pero ahora vamos a hablar de deportes así que quienes de ustedes tienen un ídolo deportivo nosotros tenemos un ídolo deportivo yo tengo un ídolo deportivo y tengo la suerte de que hoy le y vamos a hablar de rugby la persona que les voy a presentar viene de nueva zelanda en nueva zelanda el rugby es posiblemente es el jugador con más tries en la historia de nueva zelanda es un jugador perdón en la historia de los mundiales es un jugador que era capaz de dar vuelta a un partido la parte más humana de él él es una persona que representa el espíritu del emprendimiento social el espíritu de cuando te dicen que no se puede en 10,8 segundos la mayoría de la gente te va a decir no lo vaya a bajar sin embargo el emprendedor social el innovador social le pone el hombro igual durante mucho tiempo de forma muy frecuente y tuvo que trasplantarse una vez trasplantado volvió al rugby y volvió a ser capitán un proyecto soma con el cual ayuda que el deporte del rugby sirvan para los niños es además un emprendedor que tiene una radio en hong kong desarrolló ahora su nueva línea y 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 Gracias por ver el video.